Bienvenidos a TecnoHub En esta oportunidad regresamos a nuestra zona de hardware de computadoras En este caso el muy querido Socket 775 Regresamos con esta placa Gigabyte Combo G41M Que ya la hemos visto en otros videos del canal Pero ahora vamos a probar El procesador Core 2 Duo Más potente del mundo Que fue fabricado por Intel en el año 2008 aproximadamente Y que salió al mercado con un precio de 300 dólares Imagínense 300 dólares por un procesador Core 2 Duo E8600 Aunque en realidad Y esto posiblemente sea uno de los misterios en resolver Del mundo de las computadoras Porque Intel en realidad El año 2009 Según registros y investigación que he hecho en internet Llegó a sacar el Core 2 Duo E8700 Como pueden ver en las imágenes que estoy compartiendo en este momento Pero fue un misterio porque al final Algunos dicen que se llegó a vender Otros dicen que en realidad Este procesador Nunca se le ha marcado Algunos en algunos foros En inglés Dicen que lograron comprarlo En un proveedor chino Y existen fotografías Como estoy mostrando en estos momentos En que hablan de este Core 2 Duo E8700 A 3.5 GHz Mientras les sigo contando la historia Voy prendiendo el equipo Para ganar tiempo Aquí encendemos Vamos a ver que tenemos El Core 2 Duo E8600 Como les estaba contando Parece que Intel lo sacó al mercado Porque hay registros en su página Que en algún momento Este procesador salió al mercado Pero por algún motivo Intel Rápidamente lo descontinuó Al parecer se vendieron muy pocos Algunos dicen que Los pocos que se produjeron Fueron regalados a A trabajadores de Intel Y que luego Posteriormente los vendieron Lo curioso es que no hay más información Sobre este tema En muchas En muchas páginas Web Del 2009 Hablan de De este procesador De la llegada De este procesador Que al final Nunca se vendió Pero Que hay fotos En la cual muestran El procesador En realidad Es todo un misterio Hubiéramos querido Conseguirlo Para Para probarlo Pero no existen Registros No existe información No se sabe Donde se vendió Si se vendió O no se vendió Si alguien Si alguien sabe Información Sobre este Misterio Sin resolver Del Core 2 Duo E8700 Lo dejan Sus comentarios Para tener una idea Que pasó Con este procesador Ahora nos acercamos Ahora nos acercamos A ver El Core 2 Duo Que también Está estrenándose En este canal Porque es un procesador Que no hemos presentado Es uno de los Que nos llegó Antes del Del problema Del virus Acá tenemos El Core 2 Duo E8600 Lo vamos a probar En el 2020 En plena época De coronavirus A ver Como 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 reacciona Este procesador Es un procesador De 3.3 Gigahertz Dos núcleos Dos hilos Y lo estamos probando En nuestra placa Gigabyte G41M Combo Y para no Limitar El procesador A la placa Le estamos poniendo 8 GB De RAM DDR3 En este momento El procesador Está sin Ninguna Placa de video Vamos a ver Que nos puede dar Con la integrada Que en realidad Esta placa Integrada No nos da mucho De repente Puede correr El FIFA Que está aquí Que lo hemos probado El DOOM Que es un programa Relativamente simple Tampoco funciona Porque en realidad Esta placa Tiene bastantes Limitantes Esta placa La gráfica Integrada De esta placa Es bastante limitada Por eso Sin dar tantas Vueltas Voy a Cortar un momento Voy a ponerle La tarjeta De video Más potente Que tenemos Actualmente En el canal Que es esta Que tenemos aquí Que es la GTX 650 Una placa Que Es económica Muchos recomiendan La La 660 O la 750 Que se supone Que Debe estar en camino En algún lugar En algún buque En la mitad Del océano Camino aquí A Lima No sabemos Cuando va a llegar Porque como todos Están enterados Tenemos un problema De cierre de fronteras Los servicios De correo No están funcionando Aquí Y en verdad Estamos en una situación Bastante complicada Bueno Voy a cortar un momento Voy a instalar la tarjeta Y regresamos Para seguir Probando El Core 2 Duo E8600 En el 2020 Regreso en un instante Ya hemos regresado Hemos instalado La tarjeta De video GTX 650 Que vemos aquí Tenemos 8 GB de RAM DDR3 Y tenemos el procesador Core 2 Duo E8600 Vamos a verificar Estos datos Con el CPU Z Que tenemos aquí Aquí está Core 2 Duo E8600 A 3.33 GHz Tenemos la tarjeta La G41M Combo Y tenemos la memoria 8 GB En memoria DDR3 Vamos a comenzar A probar algunos juegos Vamos primero Por el Doom Pero antes Vamos a bajar Un poco de volumen Para poder probarlo Y como pueden ver Aquí abajo Están nuestros amiguitos Están aquí Están aquí Siguen en cuarentena Están esperando Que se suscriban Al canal Suscríbanse Es gratis Activen la campanita Para que no se pierdan Próximos videos Bueno regresamos Y vamos a probar El Doom Es un juego En realidad No pide muchos recursos Pero Con Las tarjetas De video integradas No funciona La mayoría de veces Siempre necesita Al menos una tarjeta La básica Para que pueda funcionar Vamos a bajar Un poco más El volumen Porque está un poco alto Ya cargó Doom Vamos a Esta versión de acá Que es la La que pide un poquito más Vamos a continuar El juego Está cargando Hasta ahora Va bastante bien Está bastante fluido La gráfica Se ve muy bien Ayuda bastante La tarjeta de video Este juego Este juego Hasta donde Lo he revisado No permite ajustar La calidad gráfica Parece que Por defecto Se acomoda O por defecto Está en Una determinada calidad Vamos a Avanzar un poco más Aquí está La introducción Del Doom 3 Vamos a ver Como funciona Esto de aquí Como reacciona Si Se ve Y se siente Muy bien Ahorita Nos van a atacar Si Pero viene otro No me da tiempo Pero si Va bastante bien Va bastante bien Y es un Core 2 Duo Muy bien Y ahí viene otro Es jugable Es jugable Voy a salir Para no hacer Este video Muy largo No hay duda Que ayuda mucho Los 8 GB De RAM Por eso Mencionaba En varios comentarios Que me dejan Estas tarjetas Con Socket 775 Que soportan Hasta 8 GB De RAM Que importa Que sean Del modo DDR2 Son las que De alguna manera Van a alargar El tiempo útil De vida De esta plataforma Vamos a probar Bueno El FIFA 2012 Debe funcionar También Es un juego Que normalmente Funciona Vamos a ver Algo que Le gusta La mayoría Fortnite Vamos a ver Fortnite Como va Fortnite Vamos a ver Si no demora Mucho En cargar Vamos a ver Si En Epic Ya esta Al menos Cargando Esta demorando Un poco Si esta En ejecución Hay que esperar Que cargue Ahí esta Vamos a ver Cuanto demora Y si No hay mucho problema De De saturación En la red Sigue demorando Un poco Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si esta en ejecución Si esta en ejecución Hay que esperar A veces demora Un poco mas De lo normal No estoy seguro Si es el procesador O de repente La conexión De internet Porque ahora Por el tema Del aislamiento Social Hay mucho Consumo De internet Mucho consumo De la plataforma De juegos Mucho consumo De la plataforma De streaming De video Esta cargando Vamos a ver Y vamos a ver Como nos va Si se puede jugar Si no se puede jugar En el 2020 Un Core 2 Duo E8600 Que lo estamos mostrando En estreno En nuestro canal Porque este procesador No lo habíamos probado Y a propósito Tenemos otra serie De procesadores Que tenemos acá Que también queremos Testear ¿No? En el 2020 Hay algunas sorpresas Por aquí Que ya próximamente Vendrán videos Del tema Está terminando De cargar Este procesador E8600 Que en el 2008 Costaba 300 dólares Ahora no lo consigue Por 5 o 10 dólares Más o menos En En tiendas online Ahí está cargando Cargo Vamos a la opción De Batalla campal Salvar al mundo Modo creativo Ahora vamonos A modo de campaña Está cargando Esta foto Parece que fuera De Una copia De Matrix Por la forma Curioso Ya cargó Tenemos aquí El El juego Vamos a Directamente A darle Cargó Y vamos a jugar Bueno Ha ido rápido Está emparejando Está buscándonos Un lugar En su Servidor Para Poder jugar 62% 84% 88% 99% Ya nos está conectando Dice cola llena Por favor Esperar Ya está cargando Si desean Algún video En especial No olviden No olviden Dejarnos Dejarnos Sus comentarios Porque de alguna manera Nos ayudan A crear nuevo Contenido Nos dan Sugerencias Algunas Con éxito Otras No tanto Está cargando Ya cargó Ahora vamos a ver Cómo nos va Si Hay algo De De Corte Pero Si hay algunos cortes En el video Vamos a ver Si Bajamos Un poquito Y vamos a ajustes Estamos En Calidad Baja Y Bueno No es lo que Tenemos Atrás En calidad Baja Te sientes Esos Golpeteos Ven Cómo Por momentos Se corta Y eso Que estamos En calidad Baja Alguna Persona Que pueda Soportar Estos Golpes Quizás Pueda Utilizarlos Para jugar Vamos a ver Si podemos Entrar A algún lado Donde nos Lleva Esta Esta nube Dice Iniciar Partida Parece que Vamos a iniciar Con 2 Está cargando Iniciando Juego Dice Abajo Esto Esto ya depende De la conexión De internet Partida Comienza En 3 1 Y Vamos a ver No No Va mal Vamos a buscar Vamos a buscar Si Vamos bien Hay algunos cortes Si No se pueden En alta hay cortes Por momentos Pero esos cortes Pueden ser fatales En juegos en línea Me acabaron Bueno Yo estaba con Con un hacha La otra persona Estaba con Un arma Que hacemos Va bien Soportable Por momentos Algunos Pero si Yo creo que Se puede jugar De repente Si mejoramos Un poco La tarjeta De video Es la más potente Que tenemos En el canal Lamentablemente Por esta situación Del Coronavirus Hemos tenido Problemas En cuestión De Que nos lleguen Algunas piezas Que nos pedido Bueno Funciona Vamos a salir Pero funciona En modo bajo Calidad baja Todo Se puede jugar En el 2020 Vamos a abandonar El modo creativo Vamos a abandonar El juego Y vamos a salir Hay que esperar Que termine De salir Escape Salir Continuamos Salir Tenemos otros juegos Como El Warframe Que normalmente Que normalmente Va a correr Porque es un juego Que en realidad No pide muchos requisitos El Dragon Ball Z Me imagino Que también Vamos a ver Lo curioso Es que el Dragon Ball Z Este El Dragon Ball Z Es un juego De 2020 Y bueno Funciona muy bien En plataformas No tan Tan potentes No en PC Vamos a ver Si un Core 2 Duo Puede ir Este juego Hasta ahora Está cargando Se ve fluido Se ve bastante bien Lógico Que está ayudado Por una tarjeta De video Este Para jugar Pero Al final Vamos a A ver Cargar el juego A ver Si hay pelea Está cargando Lógicamente Ayuda La cantidad De memoria Que tengo Y la La tarjeta De video Que tengo Aquí Ayuda mucho En En que Los juegos Vayan Vayan subido Dentro de todo Yo creo que Con 2 GB O 4 GB Sería el límite Bueno Aquí Aquí nos movemos Bien Estamos bien Dicen para caminar Correr Si La gráfica Es muy buena Hay que encontrar Las esferas Acá hay una Si Va bien El juego Va muy bien La gráfica Es muy bonita Se ve todo Muy claro El nivel De sombras También Y lo estamos Corriendo Un Core 2 Duo E8600 Bueno El Dragon Ball Z Como vimos Va muy bien Los otros juegos También van a funcionar No son muy exigentes Que digamos El Resident Evil 2 Dudo Pero vamos a intentarlo Porque normalmente Exige mucha Mucha gráfica Este procesador Es de apenas Dos núcleos Y dos hilos Posiblemente Haya problemas Cuando quiera Hacerlo funcionar Al menos Está tratando De cargar Como digo Ayuda mucho Que tenga 8 GB De CR3 Y si bien La gráfica No es tan potente Como uno Hubiera deseado Es apenas Una GTX 650 Normalmente Este juego Es un poco Más pesado En temas gráficos Y Ayudaría mucho Tener más Más núcleos Y más hilos Este es el problema De Del Del Socket 775 Lamentablemente Los procesadores Quedaron En 4 núcleos Y 4 hilos Como tope En algunos casos Podemos aumentar Las frecuencias En overclock Pero La limitante Es eso Los 4 núcleos Y 4 hilos Nos limitan Mucho Aquí tenemos Apenas 2 de cada uno Tenemos una frecuencia De 3.33 Que va a ayudar Y Bueno Al menos Está tratando De arrancar Pero Seguramente Todo va a ser Muy lento Presumo Iniciar Vamos a mover El mouse Y vamos a ver Cómo está Ven No sé Si lo pueden apreciar Es bastante Bastante Pausado Si pongo Iniciar Está cargando Pero se nota Vamos a A la historia A ver Hasta donde podemos llegar Continúa Vamos a aceptar Es la última parada Dice Space Space Vamos con Space Continúa Está cargando Acá abajo Pueden ver Cómo está cargando Pero al menos Hemos llegado Hasta acá Normalmente A veces Se queda Dando vueltas 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 Y no inicio Pero no es recomendable No es recomendable Quizás Este Llevar Este proceso Ahora A correr Resident Evil 2 Está cargando Bastante Lento Bastante Lento Está en 10% Bueno Ya subió 100 Rápido Aquí lo tenemos No Miren No está Tan mal Vamos a ver Cómo va Si Miren Vamos A avanzar Hay ciertas Pausas Y ahorita Va a venir Acá Este señor Que no me gusta Que vamos Corriendo De acá Porque acá Viene El zombie Y Bueno No Si Es Ahorita Está Reproduciendo Un video Y aquí Viene El Atacarnos Vamos a tratar De disparar Dice Apuntar Y disparar Pero no No me dio Tiempo Si Hay pausas Se Se Entrecorta Se congela La imagen Y No me da Tiempo Para Ahí está Vamos a ver Si podemos Disparar Y nos Dejamos Bueno Dejamos Aceptando La pausa Bueno Si Pueden Soportar Estos Pequeños Cortes Se puede Jugar Y fíjense Estamos Un core Dejamos Nugo De 3.33 GHz Parece Que la Frequencia Un poco Más alta Ha ayudado No Porque esto Lo hemos probado Con un Padcore Y no Hemos Hido Tan bien Simplemente Vamos a Probar Otra vez Con este Core 2.4 Q6600 Y vamos A hacer Un pequeño Overclock A ver Hasta donde Lo podemos Llevar Pero Necesito Sus Sugerencias Comentarios Si les Gusta El Ideo Vamos A salir De aquí Cerramos Aquí Y Vamos A salir De todo Esto Se quedó En el Si Vamos A ir El Juego Bueno Regresamos Aquí Y Lo último Que De repente Hacer una Prueba De Cinebench Lo tengo Acá Del Procesador No nos Ha dejado Tan mal Yo creo Que puede Hacer Una Pelea Vamos A correr El Test Aquí Pueden Ver Que Aparece Intercore 2.8 1600 Dos Cores A 3.34 Windows Y La Tarjeta GeForce 650 Vamos A Ver Como Lo hace Está Haciendo Rendering Paso Uno Va Algo Lento Va A demorar Seguramente Unos Otro Minuto Sigue 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 Avanzando Aquí Vamos A Esperar Un Segundo Quizás Lo editemos El Video Para Que No Sea Tan Largo Pero En Verdad Me Ha Asombrado Al Menos En Algunos Juegos Y Hablando De Juegos Justo Anoche Buscando Contenido Me Encontré Con Un Juego Que Funcionaba En Windows 95 Y Me Parece Que También Llegaba A Funcionar Más O Menos Bien Windows XP Yo Lo Vi Y Lo Corrí En 98 Son De Esos Juegos De Los Primeros Que Salieron En Cuestión De Estrategia No Que Bueno Mucha Gente Que Viene Del Mundo Las Computadoras Desde Hace Mucho Tiempo Los Ha Visto Los Ha Jugado Y Los Ha Visto Correr En Apenas En Disket Que Bueno No Se La Gente Que Me Escuche Si Todavía Recordado Disket O Los Floppy Disks De Repente Voy A Hacer Una Pequeña Reseña De La Tecnología Que Hubo En Algún Momento Y De La Ya Pasó A La Historia Pero Que De Alguna Manera Nos Nos Acompañó En Esos Años En Que Tanta Potencia Que Más Que Nada Era La Habilidad De Programar Con Pocos Recursos La Que Nos Hacía Utilizar Juegos Que Que Ahora Ocupan Demasiado Espacio Demasiada Potencia Quien Sabe No No Se Si La Las Computadoras Siguieron El Camino De Apoyarse Más Por Hardware Que Por Software La Potencia De De Las Placas La Potencia De Los Equipos Bueno Está Demorando Un Poquito Creo Que Voy A Acelerar El Proceso Bueno Ya Casi Termina Podemos Cortar El Video Por Un Instante Y Bueno Al Menos Tenemos Que El CPU Hace 394 Puntos En Cine Edge Está Muy Por Abajo Del Core 2 Quad Q 6600 Esa es La Lista Que Tenemos Aquí De Algunos Procesadores Que Hemos Estado Probando Está Bastante Abajo Pero Nos Sirve Para Uno Que Otro Jueguito Bueno Lo Último Que Quería Mostrar Es Que Nada Una Curiosidad No Este Juego Que Está Acá Jareta Roja 2 Lo Encontré Ayer De Casualidad Y Y Bueno Se Supone Que Esto Este Juego Es De Hace Muchos Años Que Se Supone Que No Existía Ni Windows 7 Ni Windows 10 Ni Windows 8.1 Este Juego Me Parece Que Original Salió Para Windows 98 98 95 Es Más o Menos Su Inicio Después Luego Ya No Se Actualizó Para Windows 7 Justamente Un amigo Que Es Muy Fanático De Este Juego Y Y No No Versión Para Windows 10 No Hay Versión Para Windows 7 No Había Ninguna Pero Encontré Esta La Ha Probado En Windows 7 Y Funciona Y Parece Que También En Windows 10 Vamos A Iniciar Y Aquí Esta Edición En Español Todavía Y Aquí Esta Funcionando La Rata Roja Tiene Para Un Jugador Tiene Campañas Se Puede Cargar Campañas Que Se Han Grabado Antes Que Aparecen Por Aquí Varias No Vamos A Probar Este Digamos Este De Acá Vamos A Cargarla Y Miren Se Ve Bastante Bien Aquí Tenemos El Helicóptero Que Lo Hacemos Volar Podemos Atacar A 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 época y se ve bastante bien para aquellos fanáticos nostálgicos de juegos de windows 95 98 xp les lleva este pequeño este pequeño regalo de que alerta roja 2 funcione en windows 10 en windows 7 y va bastante bien tiene sonido y tiene todo bueno ya no quiero hacer más largo este vídeo vamos a tratar de salir de acá ahora y bueno esto es todo por el día de hoy pero subir contenido más seguido hemos probado que el core los 8600 el segundo procesador más potente del mundo porque intel como digo sacó una versión de core 2 dúo y 8 mil 700 que siempre quedará en el misterio de internet donde habrá parado ese procesador si habrá salido al mercado o no no olviden suscribirse al canal mando saludos a todos los suscriptores agradezco todos los comentarios todas las preguntas todos los saludos y para bienes que nos han enviado cuídense mucho sobre todo en esta época adiós